Enrique Peña Nieto No, para nada Fernando, para nada porque al contrario lo veo como una distinción. Yo le agradezco a mi amigo el candidato presidencial Enrique Peña Nieto esta distinción que nos hace a un servidor y a Alejandro Armenta para coordinar la campaña en el Estado y para poder trabajar junto con los candidatos, con sus estructuras, con diferentes liderazgos, en mi caso de la ciudad de Puebla y del área metropolitana, para llevar al triunfo a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. ¿Tiene el suficiente capital político en el área metropolitana para poder ayudarle? Más que nada Fernando, tengo un conocimiento de la ciudad. Más que hablar de capital político para no ser demasiado pretencioso, es el conocimiento de la ciudad de sus problemas. Conocemos a los liderazgos y también de la zona metropolitana. Hemos hecho campaña en el Estado. Entonces yo creo que podemos ayudar a coordinar los esfuerzos, pero también con mucha claridad. Las campañas se ganan por parte de los candidatos. O sea, es falso que alguien se quiera poner el estandarte de que por mí va a ganar. La campaña presidencial la va a ganar Enrique Peña Nieto, de eso no tengo duda. Y va a ser por su talento, por su capacidad, por su experiencia cuando fue gobernador en el Estado de México y porque es el mejor candidato que hay ahorita. ¿Por dónde comenzar en un área en donde se ha distinguido en el contexto nacional por dos cosas? Por su conservadurismo y también porque se pintó de azul a partir del 2010. Y no solo eso, Fernando. Es un área muy competida. Si revisamos los números de las últimas elecciones presidenciales, el PRI siempre le ha costado trabajo ganar la ciudad de Puebla. El candidato que menos votos ha sacado, precisamente hace seis años, fue Roberto Madrazo. Sacó 106 mil votos. Es la votación más baja que el PRI ha tenido en la ciudad de Puebla en décadas. Y también hemos tenido candidatos más competitivos. Y sin embargo, algún candidato del PAM, particularmente Vicente Fox, sacó en el 2000 alrededor de 360, 380 mil votos en la ciudad. Entonces vemos que la ciudad de Puebla y el área metropolitana es un área de alta competencia, con gente muy informada, gente con acceso a los medios de comunicación, con una alta escolaridad. Entonces, eso hace también interesante el reto para poder apoyar una campaña que estoy convencido que Peña Nieto va a ganar. ¿Se ha fijado metas en términos de captación de votos? Sí, por supuesto. Es algo que vamos a presentar al Comité Ejecutivo Nacional, al propio candidato, digamos, tomando estimaciones reales. No los números que, vamos a sacar un millón de votos, ¿de dónde? Sino hay que ver cómo el PRI ha obtenido votaciones en las últimas elecciones, cuál es el porcentaje de votación que se espera a nivel nacional. Se estima que votarán alrededor de entre 50 y 60% de los electores. O sea, habrá un alto abstencionismo. Esto puede variar. Las campañas todavía no empiezan. Pero tomando en consideración esto y tomando en consideración que hay otros partidos compitiendo, digamos, con posibilidades. Por la izquierda, López Obrador. Por la derecha, la heredera de Felipe Calderón, con toda la cauda de desastre económico y de violencia. Y el candidato que puede implicar un nuevo rumbo para el país, que es Enrique Peña Nieto. Doctor, la política se hace con dinero. ¿Cuenta la coordinación metropolitana de la campaña de Peña Nieto con los recursos necesarios para hacerle frente al aparato federal? Bueno, y estatal y municipal. Yo estoy seguro que los recursos los va a manejar directamente la campaña a nivel central de Enrique Peña Nieto. Evidentemente habrá propuestas nuestras. Nosotros no queremos manejar los recursos. Incluso si es necesario que venga un responsable administrativo y que sea el que apoye todo esto. Ahora, con el conocimiento que tenemos, tanto Alejandro Armenta como un servidor del Estado de la ciudad, yo estoy seguro que vamos a poder plantear un escenario muy favorable para captar el mayor número de votos para Enrique Peña Nieto. Una última, doctor. ¿Va a distraer de sus actividades legislativas el que se tenga que meter a la campaña? No, por supuesto. Porque también hay que entregar cuentas a los electores. Por supuesto, claro. Yo hasta ahora llevo un récord importante de asistencias al Congreso, mi trabajo en comisiones, eso no lo vamos a descuidar. Pero bueno, en los ratos en los que no estamos en el trabajo legislativo o de gestión, pues dedicaremos tiempo a la campaña, a la coordinación de la campaña. Porque realmente, Fernando, es un poco el error. La gente cree que uno es el que va a hacer la campaña. No, la campaña la hacen los candidatos. En este caso, nuestro principal candidato, Enrique Peña Nieto. También lo harán los candidatos al Senado, Blanca Alcalá, Juan Carlos Lastiri. Y los 16 candidatos a diputados federales. 15 serán de nuestro partido y uno de ellos en alianza con el Verde Ecologista. ¿Javier López Ovala, suma o resta? Pues está ahí, ¿no? Creo que es un activo del PRI. Tiene gente que lo sigue, que lo apoya. También tiene experiencia. Yo creo que seguramente aportará mucho a la campaña de Peña. Doctor Enrique Doquer, muchísimas gracias. Al contrario, Fernando. Gracias.